Música Rescatamos de hemeroteca uno de los momentos más incómodos de Rocío Carrasco tras la emisión de la docufarsa en un frente a frente con Kiko Matamoros. Es bueno recordar lo que le dijo Kiko Matamoros después de la reciente y nueva derrota judicial de Rocío Carrasco. Y luego hay una parte que ha quedado yo diría que inconclusa o no resuelta que es el tema de tu relación en parte con tus hijos y con casi toda tu familia. Yo hay una cosa que he defendido por encima de todo y en eso no solo no me siento culpable sino que me siento orgulloso y han sido los derechos de tu hija, los derechos de Rocío a la que creo que públicamente se le ha vapuleado y creo que en ese sentido a lo mejor, y digo con la mejor de las intenciones o con la mayor de las necesidades, pero tú has podido contribuir de alguna manera. El tema principal de ese cara a cara fue sobre lo que hizo Rocío Carrasco con su hija Rocío Flores y el acoso mediático que sufrió bajo la permisibilidad de su madre. Hay una ley de protección del menor que algunos empeñan en pasarse por el arco del trajano. Tú eres su madre, los padres tienen unos derechos sobre los hijos que no tenemos los demás y es evidente que hay una ley del menor que anula los antecedentes penales de los hijos, de los menores y por tanto su pasado debe ser enterrado en privado y en público. En privado me refiero a temas de contar cosas que a efectos jurídicos ya no existen. Recordemos que una de las cosas que más daño ha hecho Rocío Carrasco a su hija Rocío Flores fue sacar a la luz una sentencia de algo que sucedió en el pasado siendo Rocío Flores menor de edad. De todas las maneras, ojalá pueda contarlo algún día Rocío Flores y saber toda la verdad. A ti de todas las dos, ¿qué has visto? ¿Qué es lo que no te ha convencido? Te lo he dicho, es decir, el... ¿Pero cuál es la que has visto? La posición... ¿La has visto ya al final? Yo he visto los totales que se han puesto aquí, que se han puesto en otros programas, he leído... ¿Pero has visto la docu-serie? Pero no me vayas por ahí porque mira... No, te pregunto. No, te lo contesto yo sucintamente, para que lo entiendas. Dime qué es lo que me he perdido. El adoctrinamiento... A mí el debate no me interesa. El debate se ha producido en tu docu-serie porque no había debate. Entonces esa parte a mí me sobra. Kiko le echa en cara lo del debate, que no existió, solo el pensamiento único. Vamos a escuchar hasta el final y felicitar a Kiko Matamoros en ese cara a cara donde le dijo las cosas claras a Rocío Carrasco. Es posible que durante estos dos años y medio no estuviera a la altura algunas veces, pero momentos así no lo vamos a olvidar. Además te voy a decir con muchísimo respeto, con muchísimo respeto. Y hay partes de tu relato que por el testimonio de alguna compañera, por ejemplo María Patiño, dice que no se corresponde con la realidad. Y en ese sentido me gustaría que me contaras cuál es tu sensación cuando escuchas a determinados comentaristas, compañeros, etcétera, dibujar a tu hija como una auténtica pandillera, una especie de delincuente y un ser agresivo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo vives tú eso? Todo eso no he sido yo la que se ha propiciado para que se diga. No tengo yo la responsabilidad. ¿Cómo te afectaría a ti si hablasen así de un hijo tuyo? Pero no que hablasen así de un hijo tuyo, sino que hablasen así por una serie de hechos que han ocurrido. ¿Qué te proporcionaría a ti? También supongo que dolor, ¿no? ¿Sí o no? ¿Dolor o no? Con muchísimo dolor. Pero fíjate, sí, pero fíjate, con muchísimo dolor. Pero en la medida de mis posibilidades intentaría evitar que eso se produjera. He estado mucho tiempo intentando que eso se produjera. Y en ese sentido yo creo, yo creo. No, es que, Rocío, creo que me estás o no me estás entendiendo o... Te entiendo mejor de lo que tú te crees. O estamos equivocando el disparo. No. Sí, mira, yo creo que tienes una oportunidad, de verdad, te juro, porque yo he tenido conflictos con mis hijos y tú lo sabes, que muchos años, y muy desagradables, que sé que es muy difícil que un padre o una madre deje de querer a sus hijos. Y a un padre o una madre, con independencia de las situaciones en las que estés, con respecto a ellos, les duele y les traspasa que haya gente que públicamente destroce a tus hijos. Y creo que tienes una oportunidad de oro, porque el otro día hubo algún compañero aquí en el plató que dijo que, como no era amiga tuya, ella iba a seguir hablando mal de tu hija. No dijo eso. Sí, iba a seguir hablando de paliza, 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 paliza. No dijo eso. Dijo paliza. Pues eso. Y entonces yo te recuerdo a ti que esa es una sentencia judicial. No ha dicho... Es una sentencia que no existe ya. ¿Qué qué? Que no existe ya. Ah, bueno, me parece muy bien. Que no hay derecho a rescatarla. Legalmente, dices tú. No, hombre. ¿Pero los hechos han existido o no han existido? Por supuesto que los hechos han existido. ¿Pero qué me estás diciendo? Es que no te entiendo. No, que han existido y que ella no ha dicho lo que tú dijiste que ha dicho. Simplemente. ¿Quién? La compañera, Laura. ¿La Urafa? Tu compañera. Cuando yo la recriminé que siguiera criminalizando a tu hija, me dijo que tenía derecho a seguir hablando de paliza, 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 paliza. ¿Tú crees que tiene derecho a seguir haciendo eso? Escúchame, una manzana es una manzana, una pera es una pera. Y cuando hay una paliza, es una paliza. Joder, es que... Chau. ¿Y ahora dónde está? O sea, no te duele. No te duele que públicamente se hable así de ti. ¿Que cómo no me va a doler? Que se la rescate. ¿En qué cabeza cabe que a mí no me duela? Claro, que tiene que dolerle a ella también. Pues por eso te estoy diciendo... Entonces, ¿qué quieres que haga? Que le digas a esa gente que tanto te quiere... Que la gente se calle y que te haya pegado la paliza y no se comente. Eso es lo mejor según Kiko Matamoros. No, eso es lo que dice la ley. Kiko Matamoros.